Bueno, estamos en contacto con Ariel Arce, bueno, de Acción Social, es el director de Acción Social de Pueblo Libertador. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bueno, queremos saber cómo amanece, cómo están hoy en Pueblo Libertador. Por suerte el clima está acompañando, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buen día. Buenos días a todos los que tu audiencia que tenés. Sí, hoy amanecimos un poquito mejor. Fue mucha agua en pocos minutos, digamos. Llovió 150 en muy pocas horas. Y bueno, pero se están escurriendo, todos los desagües están en perfectas condiciones. ¿Están trabajando prácticamente? Está trabajando. Está todo bien. Después estuvimos en un barrio voladora de techo, de una familia que quedó sin techo, pero ya ayer a la tarde estuvimos en contacto con esa familia. Y a partir de hoy ya van a trabajar en su vivienda personal de obra pública para mejorar la situación de ellos, ¿no? Después recién estamos viniendo de Huayquiraró. ¿Cómo está el...? No, Huayquiraró está un poquito más complicado porque hay una familia que está con agua dentro de su casa. Estamos yendo para allá a llevarle algunas cosas, pero es por la cantidad de agua y yo vivo mucho más que el Libertador. Ariel, no sé si tuviste la posibilidad de ir, sabemos yo también por ahí un profesor de la Escuela EFA de Huayquiraró. Queremos saber cómo está la Escuela EFA. Está bien. Fue mucha agua en pocas horas. Pasa siempre eso y ahí en el centro se escurrió todo casi hoy. Así que hoy a la tarde voy a Coronel. Había una familia también ahí que me estaba llamando. Así que estamos en contacto con toda la familia que fueron identificados por este temporal, ¿no? Así que estamos trabajando. El Ministro de Desarrollo Social también está en comunicación con nosotros. Van a mandar cosas para los damnificados. Así que la semana seguramente van a estar llegando las autoridades provinciales, ¿no? Porque fue lo que ocurrió, fue en Libertador, digamos. Claro, en la zona de Libertador, con Ole Azuay, en Huayquiraró, ¿no? Exacto, en Huayquiraró. Pero estamos, ya te digo, estamos trabajando todo en conjunto por cada familia que le tocó vivir esta situación, ¿no? Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Bueno, seguramente más adelante estaremos en contacto y ojalá que pronto llegue esta ayuda, ¿no es cierto? Que por lo menos paliativo para poder volver a reconstruir esto, ¿no? Sí, sí, son pocas familias que fueron damnificadas, así que estamos todos los días con ellos. Ya te digo, estamos a pleno trabajando con ellos. De acción social prácticamente trabajando, ¿no? Sí, 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 es la parte que me compete, digamos, a mí, así que te digo, aquí era primera hora y me puse en contacto con toda la familia que fueron damnificados.